Quisiera niño besarte, y San José no me dejo, y sé que te haré llorar, verdad que aún así me dejas, ha nacido en un portal, llenido de telarán, entre la mula y el rey, el redentor de las almas, ven ven en tu canajuelo, del portal sale una llama, es una estrella del cielo, que ha caído entre las patas, yo soy un pobre yaucá, que de yaucó vengo aquí, y a mi niño Dios le traigo, proba yo kikiriki, ya lo sabes niño hermoso, soy del pueblo del café, hoy si quieres dos aquí, también yo te los traeré, yo soy Juan el Verdozero, que vengo de la montaña, y te traigo de andas buenas, desde mi humilde cabaña, al niño recién nacido, todos le ofrecen un don, yo como no tengo nada, le ofrezco mi corazón.